¡Hey! Aquí el Avix con todos vosotros en un nuevo capítulo de Oblivion. Estamos más o menos por donde dejamos la última vez. He estado haciendo algunas cosillas, pero antes de nada os quiero enseñar... Bueno, veis que es una partida normal la Frostrach Spire, ¿vale? La Torre del Mago. Pues... Bueno, vamos a entrar y os explico. ¡Qué raro! ¿Dónde estoy, no? Bueno, os cuento. Este bug también se puede poner en el KCL para ir más rápido. Este bug... ¿Se puede hacer también en la Xbox? Es simple. Vas a la Frostrach Spire y simplemente quedándote en... En la misma sala de cuando entras, justo cuando entras. Guardas, cierras el juego. Y si estás en la Xbox, por ejemplo, desinstalas la Torre del Mago. Vas a las... Al contenido. Se hace mucho que no juego al Xbox y... A mí me no me acuerdo de cómo se hace, pero vamos, yo en su momento lo hice. Y desactivas... El... Bueno, no sé, y borras el DLC. No lo vas a perder la cuenta, solo que te lo vas a poder bajar cuando quieras. Ahora, bueno, me voy a descargar la arma. Pues simplemente cuando haces eso, apareces ahí, donde estaba yo, en la nada. Aquí no hay nada, vale. Esto es tottería. Una vez que lo quitas, apareces aquí y... Este es... Se llama... Tess Bruma House. Y esta es Tess Bruma House, me dice esa casa, para ser exactos. Vale, aquí está eso, ¿vale? Veis ese arma en el suelo. Es un arma único que solo está aquí. Aquí cuenta como maza, ¿vale? Lo hay sin hoja. Sin embargo... Desde la... Desde la Xbox, te cuenta como una espada. Bueno, aquí no hay nada. Esto es una réplica de la casa... No me acuerdo cómo se llama la casa del tío este. Bueno, hay que hacer una misión en la normandad oscura. Que hay que venir aquí arriba... Entras por esta puerta y... Una vez que entras, desmontas aquí. Y se le cae encima. Por aquí no hay mucha cosa. O sea, tampoco. Esperéis que vaya a encontrar... Lo importante es el mazo. Y esto es lo que voy a ir ahora. Les voy a enseñar más porque no quiero perder tampoco mucho tiempo. Como veis, he estado cambiando mi parte del equipo. Llevo los brazales de Aedra. Me quito los guantes de la armadura. Y llevo la prometida en vez de Raizan. La prometida, la cual... He cambiado algunas cosas. Antes tenía absorción de... De magia. 30 puntos. Al golpe. Y absorción de Fatiego a 30 puntos al golpe también. He quitado lo de la Fatiego porque está bastante cheto. Y he puesto absorción de inteligencia y absorción de magia. Esto es curioso, ¿vale? Me quiero llevar unas cuantas. Pero me tengo que andar con ojo porque si salto me puedo matar. Es que... Gracias, porque desde... Desde donde se supone cogerla no se llega, ¿vale? Desde aquí no se llega. Sí, he muerto. Suponía. Bueno, me doy igual cargo. Esta es justo o no justo aquí. O sea que no pasa nada. Ahora tendré que salir y... Y activar otra vez la Frustina Spy y tal. Y el Buzz Patch. Lo he desactivado un momento dado todo porque... El Buzz Patch me craseaba al... Ponerlo. Con... Con la Frustraquita. Lo mejor de todo es la puerta, ¿sabes? Todo bien coloca. Vale, pues... Lo mejor que podría hacer... Es... Es que no llego. No vale. Lo único que se me ocurre es quedarme aquí. No le pongo el TGM porque quiero que veáis que se puede conseguir. O sea, yo lo he conseguido el de Xbox. Es que el de Xbox yo he hecho de todo. O sea, he llegado... He podido entrar hasta el Destiny House. Sin la partida esta que tengo yo. Antes. Necesitando la partida con... Con un editor que había. Horizon creo que se llamaba, de hecho. Ahí estamos. Vale, vámonos de aquí. Mierda. Bueno. Para que entendáis por qué quería salir por patas. Se generan todas las piedras trascendentales que hay. Todas. Las del juego. Y cuanto más tiempo me quede... Más se genera. Sin fin. Tengo que salir de la zona. Porque si no, no dejan de generarse nunca. Bueno. Vamos a pasar entonces porque no voy a poder. Pero bueno. Eso es básicamente lo que... Lo que tiene esto. Se puede conseguir en el Oblivion normal. Puedes ver esta zona para explorarla y tal. En el Oblivion de Xbox. De aquí a... Bueno. Desde que está el... El... La Torre del Mago. A estas tres casas no se puede entrar. Vale. Son zonas de la Torre del Mago. Sin embargo. A esta zona sí puedes llegar. Poniendo aquí CBC. Vienes aquí. Y bueno. De aquí puedes coger el mazo del miedo y tal. El Mesa Plum. Está aquí. No puedes hacer nada más. O sea. Las casas no se pueden entrar. De hecho es que si lo ves. Frost Carg Spire Main Level. Frost Carg... Me marca eso porque como tengo la partida. La que se supone que está la Torre del Mago. Pero bueno. De todas formas... Es que no puedo... Voy a probar a hacer una cosa. Vale. Voy a hacer un guardador rápido. Porque realmente como tampoco puedo coger nada... Voy a reponer otra vez todo esto. Es que no me gusta toquetear con los... No me gusta toquetear con los... Con los mods. Una vez que están puestos. ¿Sabes? Porque igual cuando vuelves a cargar la partida se te puede bugbear o algo. Así que... Voy a cargar el guardador rápido. El guardador rápido si está todo bien. Simplemente... Lo dejo como está. Y si no lo que haré será... Cargar la partida. Que es la que está. Y es la Frost Crash. Y ya está. Pero vamos. Que aquí tampoco he conseguido nada. Para eso vengo desde el Brumatess. Desde la misma Frost Crash. Y ya está. Aquí me sale como que tengo que averiguarla. Tengo que encontrar la Frost Crash otra vez. Que también me ha vuelto a llegar todo y todo. ¿Habéis visto? Ya lo puedo entrar. Esa marca solo puerta de madera. Pero vamos a hacer eso. Como no he hecho nada. Simplemente voy a cargar esta. Ya la venimos al Brumatess. Cogemos el mazo. Y nos vamos. Que os quiero... Ahí. Vale. No sé por qué es. Aquí está. No se había activado el... DLC. Se había activado el BSA. Pero no el DLC. Es que el BSA como se carga desde el INI. Bueno aquí no. Aquí es con un pequeño mod que hay. Que te carga los BSAs que tienes en la carpeta Data. En el INI... Desde el INI es en el Skyrim. Bueno aquí está. No es desde la misma sala. Este es de arriba. Pensaba que era la sala normal. Pero no. Desde aquí no es. Desde aquí se llega a otra sala. Igual. O sea que no pasa nada. Bueno. Pero aquí hacemos... Cog. Brumatess. Vengo. Cojo el mazo del miedo. Y hacemos aquí... CC. No sé si me voy a llevar. Noscaj. Bueno. Bueno. Creo que tengo que poner algunas... Podías. Bien. Bueno. Hay que ver... Bueno, aquí simplemente voy a venir aquí para que veáis que no pasa nada. El problema es si quitas el moz y tal, desde el Xbox sé que no pasa nada porque ya lo he hecho varias veces. Lo único que os recomiendo hacerlo en una partida limpia. Gracias por ver el video. Vale, pues cosas enseñaros. Bueno, primero de todo que ya hice lo del War Tiger. Lo tengo aquí. No lo hago porque lo estuve probando y sé que en el momento en el que lo haces el juego te la guarda como una parte de armadura que se te queda aquí. Y no lo quiero hacer ahora mismo porque prefiero esperar a conseguirlo legalmente, ¿sabes? Vale. Tengo esto. Bueno, esto está colocado aquí. Estos son los guantes de la armadura. Esto debe estar aquí. Yo tengo la Ryzen también que la he dejado porque es que está demasiado bocheta. Al menos de momento está demasiado bocheta, así que prefiero esperarme. Vale. Y aquí nada más. Vale. Luego... Aquí no dejé nada. Y... Dejé algunos libros aquí. Dejé la... la Asian Plate. Y dejé los libros de Only Cantropy, los cuales ya no me hacen falta porque como tengo... Como ya he hecho la misión, ya no las necesito. Tengo que llevarlos encima. Dejé algunas cosillas que tenía por aquí en plan decoración y tal. Tintero y poco más. Y aquí dejé la de ese armor. Que la intenté colocar también pero no puedes tirarlo de suelo. Se buquea. Vale. He vuelto a cambiar el nombre de esto. Nada. No sé cambio. No sé por qué. Bueno, no pasa nada. Y... Y poco más. En la Torre del Vago también dejé algunos objetos y me llevé todo lo de Maestro que dije que lo iba a coger. Y aquí este arma, que es el arma de la armadura. Dejé los dos tomos de hechizos que conseguí. Bueno, voy a dejar aquí el mortero que me cae ahí atrás. Pero bueno, lo voy a dejar. Y... 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 Poco más. Vale, vamos a ver. Eh... He metido un mod. Bastante útil. Que me va a venir muy bien. Bueno, estamos en la ciudad imperial. Es que voy a salir por aquí. El mod. La verdad es que me va a venir de puta madre. Porque estoy de las... Pepitas de oro hasta lo bueno. Compré los... Los diez stocks. Los diez certificados. Los diez certificados. Bueno, dejé también, es verdad. Dentro de un cajón de mi cuarto dejé todo lo de... Todo lo que tiene que ver con el equipo de... De las casas. Los muebles y tal. Para no tener aquí ocho mil millones de cosas. Tengo varias cosas pero no las cojo. Eh... El que me ha desaparecido es el... El siervo de vampiro. Bueno, igual. Eh... Pues eso. El tema de... Se me ha ido la bola. Vale, de las pepitas de oro compré los stocks. Porque... Me metí dinero, evidentemente. Porque leí que... Joder, porque leí que llevo tan mal a todo el mundo. Hijo la puta. Porque leí que... El abro con Meninco generan pepitas... Cuando tienes los stocks... Generan pepitas diariamente con un porcentaje de probabilidad. Pero claro, te generan una diariamente. Y si acaso... Que tiene que salir la probabilidad. Este... Aquí es. Encontro de una manera más eficaz... De hacer dinero. Bueno. ¿Qué tipo de... No te ofendí nada de hacer pepitas? No te ofendí nada de hacer pepitas. Os desmenten estos. Un 60. Un 60. Bueno, vamos a hacer un 50. Entonces tenía puesto 55 por algo. Vale, 56. Vale, no la he probado, ¿vale? Pero... Más o menos sé cómo funciona. Vamos a hacer un guardado rápido. Sé cómo funciona, pero no sé cómo activarla. Vale. Así. Convertir 40 de oro en una pepita de oro. Te das así. Te quita 40 de oro. Y te da una pepita. Está muy bien. La verdad. Voy a coger tres pepitas. Necesito una urna de plata. ¿Qué tipo de... Creo que esta me vale. Barra de plata. Vale, lo bueno es que con esto... Ya, vamos a tener pepitas todas las que queramos. Es que... Es un coñazo. Sinceramente. Pero hay que estar consiguiendo las pepitas... Oye, me da rabia porque me gustaba mucho más el efecto azul de esta espada. Pero ahora voy a ponerlos a la inversa. A ver si así. Vale. A ver. Pepita de oro. La pepita, la jarra y una gantua. Es que no sé si es con la urna esta, con la jarra. Me voy a comprar pata. Me voy a comprar pata. Ya. Lo que voy a comprar. Veo. Este, este, aquí. Urna de plata. No sé que me valdría con la jarra, pero... No me vendes una urna de plata, verdad. por aquí no tienes no tienes abajo tampoco aquí derecho sin querer eso es el que es con estancia la estancia ya se como se hace Arriba tampoco tiene Es memorial, no sé si dirán algo Tarros de peltre, urnas, oye, urnas normales, ya puede tener una de plata Uy, se puede apurar el frío derecho, la leche No tiene ninguna caja fuerte, ¿no? Fuenco de plata, venga ya O nada Tendría que encontrarla, por la ciudad de Imperial Interesante Vale, tenemos que ir al gremio de magos de Chorrol Vamos a venir aquí Puesto que desde aquí puedo ir a todos los gremios de magos Y podemos ir directamente al de Chorrol Es que no es como un hechizo tal cual Con efectos Aquí ya digo, desde aquí puedo ir a todo lo que me he tomado así Me va a ahorrar tiempo en buscarlo por Chorrol En Chorrol ya que está, no lo voy a aprovechar y voy a hablar con Joffrey Hay un mod Que te mete cosas del Midas, las herramientas del Midas aquí en la Frostcraft Pero está desactualizado y he leído que no funciona bien y que se pude ahí Espero no estar en un sitio en el que me digan No, debería de estar aquí Para que de momento todo es malo Algo que no soy No soy del gremio como tal Carrones Cercador Cofas ¿He leído o qué aquí hay? He leído uno o dos Pero es que aquí puedo entrar cuando me dé la gana O sea que Mira, otra de las armas Voy a llevar las dos porque se venden por bastante La jarra de plata Sabemos que no es la urna Más que nada por lo que he visto la urna en la wiki No es Bueno, vamos a tener que entrar sigilosamente Vale Orines con el ratón Ahí está Ahí está Vamos a ver Pero no nos vamos a ir directamente Vamos al pillorazo de Weyland Que está aquí fuera Llego da chorro Debo encontrar a Jaufrid Este libro es como el de progreso Ponos de ataque Ponos de defensa Ponos de magia Ponos de reflejo Con el de persuasión Intrigante Encontro cosas en los sitios en los que menos me espero Vale, tenemos que salir de aquí De hecho, no, por la puerta principal Es posible que haya cosas de mods también Por las ciudades estas Pero yo las iré encontrando Según vaya jugando Vale, el priorato está ahí Se me ha puesto como misión Como no he tenido ninguno Como lo de la transparencia Es que cuando me pongo Medio transparente Por el camaleón que me da El mulso dubloso Efecto Es que no es camaleón Simplemente devuelve medio transparente Porque sí Cosa de la raza Vale Y al final Le volví a poner Sí, me volví a poner el Adronach Porque como con el hechizo Tengo absorción de magia Con el arma Tengo absorción de magia Pero ya veré Si realmente Me compensa o no Vale Hay que darle el Amunito de reyes A Jaufry Ops Le levanté a Wayne Tengo que darle Está buscando Y el magorell A Jaufry Tengo que ir al alcanjo Creo que está durmiendo Pero eso es importante Sube y despiértalo Pues sí Es muy importante Y el magorell No, no está durmiendo Fíjate tú Yo soy el hermano Jaufry ¿Qué deseas? Te he comprado El amuleto de los reyes El emperador me dio En busca ¿El emperador Uriel? ¿Sabes algo sobre su muerte? Yo estaba allí cuando Uriel Basta nada que te expliques Ahora Me dio el amuleto de los reyes ¿Me ha sido el amuleto de los reyes? No puede ser Déjame verlo Pero Jaufry ¿Me mueves? Es el amuleto de los reyes ¿Quién eres? ¿Cómo lo has conseguido? ¿Cómo sabes que ha muerto El amuleto de los reyes ¿Qué es lo que pareja? Creo que es Kaleans Ahora el extraño destino a Luis Típo y a ver Este hecho traerá la muñeca de los reyes En este principio de la exclusión El principio de la exclusión Aquí se refirió No es sin nombre un estado Uno de los señores Del mundo dominico de Oblivion En palabras del emperador Cierra los autos de Oblivion Acai y Canta Está claro que sentía Que Oblivion estaba amenazada Pero los hereditos Están de acuerdo En que el mundo de los mortales Está protegido De los de la de Oblivion con barreras mágicas. ¿Cómo puede amenazarnos sobre ello? No estoy seguro, solo los emperadores entiendan realmente el significado de los rituales de la coronación. El amuleto de reyes es muy antiguo. Santalicia en persona el recibió de los dioses. Es una reliquia sagrada de gran poder. Al coronar al emperador, emplea el amuleto para encender los juegos del dragón del templo del único de la ciudad imperial. Ahora que el emperador está muerto y no se ha coronado ningún heredero, los juegos del dragón del templo se apagarán por primera vez en siglos. Puede que los juegos del dragón los protegieran de una amenaza, que solo parece bien el emperador. El emperador me pidió de encontrar a su hijo, y uno de los pocos que conoció su existencia. Hace muchos años se lo he estado ocupando con las espaldas de Uriel, los cuchillos. Una noche, Uriel me llamó a sus escándalos privadas. Había una cesta con un bebé, un niño, que estaba durmiendo. Uriel me ordenó que había llevado un sitio seguro. Nunca me contó nada más acerca del bebé, pero yo sabía que era su hijo. De vez en cuando, me preguntaba por los progresos que hacía el niño. Ahora parece que este hijo legítimo es el de la altura de Septim, si aún vive, claro. ¿Dónde puedo encontrar al hijo de Uriel? Su nombre es Martin. Se vive a cartas en la capilla de la ciudad de Batch, en su vez. Pero irá a Batch. Encontrarlo de inmediato. Si el enemigo está enterado de su existencia, como parece probable, corre un tremendo peligro. Y por favor, a veces me necesitas algo. Mis recursos aquí son limitados. Puedes ayudar en lo que pueda. Este no sé. Otra razón es que me he preparado para abastecer el cuchillo. Toma cuanto necesites. Este cofre. A ver que lo abra. Con las pociones. Es lo que me interesa. Y bueno, me he descargado. La prendemos. Vamos. Listo. Vale. Bueno, de momento no vamos a ver nada más. Vale, pues vámonos. Bueno, me he魔ʻed un caballo. Aquí hay un libro. Me subí a mano a mano, pero no sé dónde está. No sé dónde está. Bueno, a ver, hay un libro por aquí Un libro, un caballo ¿Dónde está aquí? Uno de estos dos, uno de estos tres Y hay otro en otro, ese es Vamos allá A ver, se supone Puedo sacar el arma en el caballo Eso es con un mod Bueno Vamos a hacernos el cofre de Midas A ver cuánto llevo mientras cargan 27 minutos Para ver si está preparado Le damos la jarra Y metemos la urna Y ahora sí Pongo lo mismo A ver Oh, se abre tal cual Un contenido Vale, pues podemos dejar cosas como esta Esto no puede ser así que no puede ser nada Esto, 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 esto El bastón de hielo Voy a dejar esto también Los dos de los armos Los linos También me lo creo Los linos Y las botas las voy a dejar Cuando me las quiera poner Me las cojo Voy a dejar también Todas las herramientas Debo dejar todo esto Pero bueno, me lo voy a quedar He hecho muchas cosas y me da pereza Básicamente dejando Eso ahí Todo esto que pesa bastante Lo dejo Voy a dejar también Vale, pues ahora sí Ya tenemos 100 kilos para llevar Este es el cofre, se supone Vale, vamos a ver si puedo hacer otro hechizo Este es el que es Hombrero Y semilla, claro Semilla de cardolecher Hombrero de champiñón volador Este era este Uy No Que sombrero es Voy a dejar todo lo que tengo Ahí está Hombrero de cuerno y ando Hombrero de champiñón volador De pardilla De hongo hablar de uno Ahí está Pardilla No sé cuál era el pido Bueno, al menos me han hecho el hechizo Expocuarmus Es para desarmar Por lo visto Desarmar por 5 segundos Estos son los hechizos más fáciles de hacer Oh Oh, a este le quiero Escoma y tintero Tengo un tintero en casa Tinteros aquí O sea, que tú vendes tinteros, ¿verdad? No vendes tinteros Ahora es todo listo ¿Qué tenéis por aquí? Vale, vamos a ver Tintero, escoma y pita de oro Luego voy a tener escoma Eso te voy a tener que conseguir más adelante Porque te voy a hacer algunos hechizos Que utilizan escoma Pero bueno Ya los conseguiré en su momento Sé dónde se unen de ahí Para conseguir bastante escoma A ver Torcha No Tintero Es lo más importante A ver El efecto del de desarmar es distinto O cuarnos Es igual Bola de mana Vale Bueno, que sea uno mismo Mana Vale Me quita todo el mana, ¿vale? Lo que pasa es que Claro Lo lanzo como tal Como una bola Pero Claro Yo es que pensé Que me la podría guardar Antes de nada Al final Es que la regeneración de manera La verdad es que la quiero Quiero tener ese Porque el tema de absorber El tema de absorber el mana Me mola Pero Es que no regenera el mana Me gusta Arrurruz Oh, pues tengo Una Una Tengo que hacer antes Unas pepitas Voy a hacer cinco Vale Vale Una Arrurruz Una lengua de dragón Y una pepita Podemos mirar igual Podemos hacer dos hechizos a la vez Que se pueden hacer Vale Vale Pues vamos a hacer ese A ver si tengo Bueno, si tengo raíz de mandrágora Sí, raíz de mandrágora Voy a hacer La necesito Poner otra pepita de oro Raíz de mandrágora A ver Pues en serio no tengo En serio no lo tengo En serio no lo tengo Mira de bargo un botón Hombre de un gol de esa de Tridas Que era un gol funerario A ver A ver Como se llama exactamente Hombre El efecto principal Es restaurar inteligencia Por lo escribiendo El primer efecto Entonces es este Ya tengo la raíz de mandrágora También, ¿verdad? No lo he puesto Pensé que sí Vale, ya está Vale, ya está La flecha La flecha hacía No, no había daño a los dos Con la primera A ver No tengo magia Tengo que esperar Era este Y el Era uno mismo Aquí Los efectos hay que reconocer Que mola Pero es solamente para enemigos Me falta una La flecha Vamos a ponernos el de gem Y la vemos La damos menos Ahí quedan clavadas Mola, son flechas verdes ¡Mira el ojo! Aquí va El puto Bueno Pues la verdad es que Parece interesante Me he hecho algunos hechizos nuevos Intentaré hacer algunos más Y en el siguiente Haremos alguna cosilla nueva De momento vamos a dejarlo por aquí Que llevamos Bastante, bastante rato La verdad Damos 57 minutos ¡Hola! Ya sabéis Si os ha gustado El link favorito Si os suscribís Y hasta la próxima